Un buen maestro es un militante. Estos maestros que están acá han sido elegidos porque promueven vínculos entre la escuela y su comunidad, porque en general actúan en zonas muy desfavorables, porque tienen compromiso con los que menos tienen. Nosotros educamos para todos, para los 12 millones de alumnos, pero quizá con algún énfasis mayor por los que menos tienen. La verdad que es una emoción inmensa venir a representar a tantos colegas de mi provincia. Yo creo que todos estamos comprometidos con la educación, trabajamos de sol a sol, de igual a igual. Trabajo en una comunidad com, a 516 kilómetros de la capital de Formosa. Estoy en zona totalmente inhóspita, donde no hay señal de celular, no hay luz, no hay agua. Estoy como personal único, o sea, tengo un mema que me ayuda a trabajar, un traductor, ¿no es cierto? Tengo 42 alumnos a cargo de primero a sexto año, y quizá por eso me eligieron, por lo sacrificado que es estar en esos lugares, pero yo estoy contento de trabajar en esa comunidad. Este premio es un honor inmenso, no es responsabilidad más grande aún, pero, bueno, seguir trabajando con las mismas ganas de siempre, porque llevo en el alma la docencia. Yo trabajo hace 28 años en la Escuela Especial Nº 9 Helen Keller para Sordos de Corrientes Capital. Creo que este premio no solo tiene que ver con lo que yo hago, con mi capacidad, sino con el trabajo en equipo que realizo. Yo siempre le digo, también ustedes tienen que ver que hoy yo sea reconocida. Trabajo en equipo es fundamental, así que sí, creo que también para ella fue una alegría. En este momento me estoy desempeñando como directora de la EGM Nº 1, Hernando de Magallanes, la provincia de Santa Cruz. Es una escuela que cuenta con 800 alumnos, la primera escuela de la Patagonia. ¿Y qué significó para mí recibir el premio? En primer lugar, una sorpresa, ¿sí? Porque siempre desde nuestro lugar, como comentaba con otros colegas, siempre en la tarea diaria vamos mirando para adelante, buscando mejores estrategias, realizando proyectos, y muy pocas veces nos paramos a mirar qué hicimos hacia atrás. Me parece que el homenaje a todos los maestros, a los 940.000, a aquellos desaparecidos, a todos los que han sido maestros en la Argentina, y que ya no están, por cualquier condición, el mejor homenaje es ese, que la escuela sea un ámbito de libre circulación de ideas, que sean bienvenidas las ideas, las diferencias. En la escuela, la escuela tiene que ser un lugar de la palabra, de la dignidad de la palabra, no puede haber silencio pedagógico ante el abuso, ante la discriminación, cualquiera sea esta discriminación. Así que, bienvenida a la participación, ratificamos esa idea, bienvenida a una participación ordenada, como debe ser, porque nunca dijimos otra cosa, tienen que ser las autoridades de las escuelas, las que adviertan la oportunidad o no de llevarlo adelante. Gracias.